Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a Energía Segura con ISO Solar. Y llegó el momento del Festival de Saludos con Tadín. Tadín, ¿estamos ready? Estamos ready. Viste que tengo aquí el Festival del Niño con Tadín. Sembrando en todo tiempo. Tadín, ya. Ya, Valentina Soto que cumplió un añito en el día de ayer. Felicidades de parte de su papá y de Luis y de Francesca, su mamá. Rita María Pérez, Marta Rivera, Cheo Flores de 62 años. Flores, ah, que cumplieron 62 años de casado. Gladys, Luis, Johnny, Linette, Isabel Guadesca, Elizabeth, Jonathan. No pelees, no pelees. Gabriela Sebastián, Luis Alejandro, Mateo, Javi, Carmen, Iria, Distú y Papo, Calo. Lilia, la mamá de Heidi, que está por allá arriba. Cógemela allá arriba, cógemela allá arriba. Se me durmió el hombre. Saluda, mamá. Freddy de las carrozas de Morovi. Saludos, Freddy. Y uno que cumplió año, Miguel Restos Solí, que está por el cumpleaños también. Y hoy celebrando el cumpleaños de Tadín. Tadín, cumpleaños. Felicidades, Tadín. Celebrando los 45 años de Tadín. Eso. Yo voy a ir a pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana. Hoy cumpleaños de Tadín, hoy cumpleaños de Tadín. Felicidades, Tadín.